y señores a pesar de este ambiente festivo que están ustedes viendo aquí en este lugar se va a cometer un asalto así que mucho cuidado chiquito estúpido la pituita hasta que lograste hacerle cumpleaños cabrón un negrito hay papi pero mira que te gusta relegarlo pobrecito papi pobrecito pobrecita pobrecita lo único que yo tengo negro lo único que tengo negro dentro es ese pichón de hijo que tú dices papi no sé qué te pasa no seas así papi y ese niño es tu misma cara tu mismo carisma tu misma risa pero no tenemos el mismo color coño además cuando vamos por la calle parece que le cayó a la leche una mosca el yin yang vaya el yin yang a mí no me importa tú buscas el dinero que son mil quinientos dólares para pagar el cumpleaños cuánto mil quinientos dólares pero ven acá teresa nosotros vamos a hacer un cumpleaños bancarrota yo no tengo ese dinero para que lo sepa yo no tengo ese dinero bueno pues búscalo barolo porque a mí me hace falta celebrarle el cumpleaños pero por qué tú estás así que lloras por todo porque estás susceptible porque estoy susceptible para la barriga barolo ay mi vida no te preocupes mira vamos a resolver esto a mi manera mira ¿cómo? hasta carajo arriba las manos que esto es un asalto soltando el dinerito pero rápido o voy a matar a alguien aquí aguanta 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 güey 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 hermano tranquilo tranquilo aquí no hay que matar a nadie ¿no? yo no tengo nada que ver mira yo soy el fotógrafo ¿para mí? ¿sí? espérate tranquilo venga señora venga vale ¿qué quiere quiere? acércate 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 ¿para qué? abraza a la chico abraza a la cariño cariño un besito un besito un besito ¿qué besito? ¿de qué chico? ¿pero de dónde salió el fotógrafo perverso? ¿qué es lo que te pasa a ti? aquí te vuelvo la cabeza deja la bobería ¿yo qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿cómo tú lo vas a matar al fotógrafo papi? ¿sabes cuánto cuesta un fotógrafo? como 400 pesos y no lo está haciendo gratis ¿400? no si tú lo que deberías es estar muerto no oye caballero no lo voy a decir una sola vez ¿quieren dinero? no voy a matar a alguien aquí ¿qué es lo que pasa? no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo alegría para dar soy el payaso Chioricete agáchate oye yo no te he pedido a ti ningún tipo de felicidad yo lo que quiero es dinerito suerte es dinerito no usted lo que quiere es un cuento te tengo un cuento para alegrar esa vida esa alma negra que tiene había una vez un negrito caminando por la calle si me vuelves a hacer un cuentecito de negro aquí te juro que te quito el maquillaje al balazo pero te lo quito está bien chale otro cuento escucha este él una vez en una funeraria todos estaban besos tíos de negro coño me pasa el payaso ese tú quieres ver como te ve te voy a la cabeza chico oye que te pasa que te pasa papi pero como tú lo vas a matar a él papi tú no ves lo bonito que está mira las bolitas y todo el cumpleaños Teresa ven acá un momentico qué cosa cuántas veces te voy a decir que no te metas en el asalto que pierdo la moral delante de la gente usted qué coño es lo que le pasa a ustedes ay es lo que le pasa es que voy a matar a alguien ya lo dije señor madre mía no me mate yo no estoy en metal cumpleaños yo me colé aquí para comer nada más pero qué descarada la tipa esta se viene y se cuela un cumpleaños de niño así como así seguro que no trae ni un regalito para pobre muchacho no yo traje regalo para el niño pero si el papá quiere aquí un regalo yo le doy lo que quiera la verdad oye qué te pasa qué te pasa tú quieres ver como ahora mismo loco por todas las sorrerías que te he formado con tu marido esta oye y te he formado esto aquí malísimo y se fue para la fiesta en cuatado qué te pasa a ti qué te pasa ay qué peta cigarro oye cómo cómo qué bestias ven acá Teresa Teresa ven acá Teresa échame el aliento no 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 para adentro no para afuera saca el aliento Teresa Teresa tú sigue fumando Teresa va a salir de ahí un murciélago Teresa pero qué es lo que pasa cuatro veces te lo voy a decir papi 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 caballero un papá se ha perdido un papá dónde está el papá de este niño papá ¿por qué razón? ¿por qué razón? ¿atienda el niño que es tu hijo? i want a happy birthday papi i want a happy birthday now mira papi no te vamos a cantar ahora el hábito date una vueltecita por allá y después nosotros trate y aparte este niño no es negro este niño no es negro este niño papi 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 ¿tú viste todo lo que tú mamaste ahora? se jodió el cumpleaños ¿cómo qué? Teresa panora se jodió el cumpleaños se jodió todo panora se jodió Teresa por favor se jodió i don't want to be white i want to be black ¿qué tipo tal Tarru, eh? sí, el pobre, ¿eh? ay, el niño, el niño, el niño, el niño, ¿eh? oye Tarru nada, caballero quiero decir una cosa y por última vez que quiera bien claro eso que ven ahí ¿no es hijo mío? ¡es tu sobrío! ¡Tarru!